¡Hotero Mundial! La hinchada loca de Brasil. Están todos mezclados igual esta, México y Brasil. Brasil igual, sí, hay que reconocerlo. Sí, eso en todo el mundo lo que pudieron ver. Menos mal. Menos mal, qué lindo, qué linda me gusta eso. Muy lindo, muy lindo. Pero, ¿sabés qué? Llevan el carnaval en la sangre. Con Carioca. No, ese pasito es el de... ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Este es tipo ti, 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 ti! ¡Es más cinco de la matina en el boliche! ¡Es más claro! ¡Dado vuelta, no! ¡Dale, dale, que va! ¡Marchigo deja en un miairo! ¡Clar! ¿Viste? ¡Se puso la diez! Mirá, pero dice Messi con... ¡Ay, qué joven! Decía Messi con... Muy bueno. El bondi. A Messi que lo quieren en todo lado, ¿no? Pero bueno, acá vemos... Este pasito, lo pongo a hacer acá. Lo pongo a hacer acá. Sí, el poquito mío, el poquito mío. Muy bien está dibujado ese señor, ¿eh? ¡Ay, no es tan mítico! Se gustó... Sí, no hubo a rabar aquí de sacarse... ¿Viste? Alemán. ¿Este le gustó la onda de los mexicanos? Me parece el alemán y se quedó, viste. ¿Sabes cuánto te habrá pasado? ¿Qué? Amor, me voy a robar hace un rato... Y no vuelvo a ganar. Se quedó ahí. Olvídate. Olvídate. Pasa, ¿no? Y ese se enamoró a alguno. ¿O alguna? Y viste, se les emperdió. ¿Viste? El mexicano justo, mirá. ¿Qué habrá pasado? Son de arriba los mexicanos, eh. Estaba ahí, escondido. Se dicen que los mexicanos son los más infieles de... ¿Así? ¿Así? Sí. ¿Ahora Kiko por ahí festejando el señor Barriga? Kiko vive en Buenos Aires. Eh, Mendoza. El señor Barriga también vive en Argentina. No les brinda de estar ahí. Bueno, igual la fiesta, perdón, eh, muchachos, medio... Esta era la previa igual al partido. Pero si la fiesta la pusieron adentro de la cancha. ¿Por qué querés más fiesta? ¿Cómo lo sabás, eh? ¿Cómo lo sabás? ¿Qué cosa seria? No lo sabás. El brasilero y el mexicano, por más que pierda la gana, siempre está festejando. Sí, sí, sí. Porque siempre está de fiesta. No, no. Llevan eso. Esta es mi parte preferida. Mi parte preferida, chicos. Me encanta esta. El telón. Ah, ahí lo están cerrando. ¿Le pagarán por hacer eso? Es una pan. Me parece que hay asistentes que hacen eso. Fuera de acuerdo. Pero no hay pan. Niños asistentes. No hay pan. Son voluntarios. Son voluntarios. En todas partes. Desde el estadio, vía Brasil. Mirá cómo estaban ahora. Sí, fiesta y carnaval porque seguimos en cuarto de Rusia. Decían todos los hinchas ahí, brasileros. Mirá. Tremendo, eh. ¿A quién le mandaron un beso? ¿A México? Sí, chau, chau. ¡No! Eso no se hace. Eso no se hace. Eso de la escuelita de Bilardo, che. No, eso es muy mal. Ese es el mundial, ¿no? Ese es el mundial. Ahora, ¿te hacen eso? Tenés que tener una pasividad. Millátelo. Pero que este, ¿sabés qué? No, mirá. No puedo decirlo, pero que se vaya. Mirá, decílo, decílo. Mirá cómo quedó este. Decílo, decílo. No, no se puede. Uy, pobre México. No lo puedo creer. Cuidado con el cuqui rollo. Perte la zapatilla a todos. Perte la zapatilla a todos. No, no, no. No... ... ...